Música Colectivamente desde las asambleas de la organización nos preguntábamos qué hacer para poder brindarle a los compañeros que viven en el barrio cómo hacer para construir una herramienta de fortalecimiento real que le permita a los compañeros tener una salida laboral el día de mañana así que hicimos una encuesta, un relevamiento por el barrio de cuáles eran las carreras terciarias para los que ya habían terminado el secundario que más les interesaría estudiar y salieron dos posibilidades enfermería, mucha gente con ganas de estudiar enfermería y maestro de grado El hecho de montar un instituto superior en la villa nos requería de mucho compromiso de estudiar los planes de estudio, de convocar un montón de docentes Una vez que pensamos que esa estapa ya estaba hecha largamos la primer camada en agosto del 2014 donde hubo alrededor de 20 ingresantes y hoy estamos en el tercer cuatrimestre así que el profesorado ha ido creciendo, se ha ido consolidando Logramos la oficialización del título después de una lucha muy larga así que estuvo como un condimento de mucho entusiasmo, de mucha esperanza de mucha incertidumbre y de mucha confianza también en la fuerza colectiva que realmente si nosotros estábamos convencidos de lo que queríamos hacer y había personas que son las primeras estudiantes que se inscribieron que confiaban en esto y con la organización colectiva realmente vamos a poder hacer de esta institución una institución para el barrio y una institución grande También hubo todo un proceso en el reconocimiento de los títulos porque cuando arrancamos no estaba reconocido así que bueno, también esa fue una lucha muy importante que estuvimos dando hasta que el año pasado en el último mes conseguimos el reconocimiento lo cual para nosotros significa una victoria muy importante Hoy es un día muy especial porque hoy es el primer día que se suman los estudiantes de primer año Soy Elías, vivo en el barrio Güemes tengo 18 años y me enteré a través de este profesorado a través de mi madre que me comentó de esto que vi un cartel en el playón Mis expectativas para esto es que se puedan cumplir áreas de trabajo para la gente de la villa y que se pueda salir adelante en este lugar ya que no son muy grandes las expectativas de esta villa así que por este profesorado sé que podremos salir adelante Y hoy es el aniversario de la desaparición de Dora Costa así que para nosotros es la mejor forma de recordarla más allá de su rostro y de recordar en ella los 30.000 desaparecidos creo que iniciando hoy el curso introductorio de primer año es uno de los mejores reconocimientos tanto para ella que era maestra en este barrio como para todos los compañeros de esa época que dejaron la vida por esto mismo por tratar de generar una sociedad más justa más inclusiva, con más posibilidades para todos y lo que esperamos es que se sigan sumando compañeros que tengan ganas de seguir estudiando de ser docentes de que las egresadas después de toda la formación que tuvieron en el profesorado puedan insertarse en el sistema educativo para transformarlo Acá no hay recursos más que lo que nosotros ponemos Ninguno de los docentes que da clases acá cobre un sueldo acá somos todos voluntarios estamos peleando para que el gobierno de la ciudad lo reconozca y al reconocerlo reconozca también que somos militantes pero también trabajadores de la educación y que eso implica tener un salario Basándonos en la educación popular no solamente como una metodología o una pedagogía sino como una forma de construcción política y de construcción de nuestra realidad entiende que todos tenemos algo que aportar como la educación popular y como por ahí Freire un poco lo expresa entonces para nosotros este grupo de personas entiende que todos tuvimos algo que aportar y en ese diálogo entre lo que cada uno aportó logramos llevar adelante este proyecto Nosotros lo que soñamos es que el día de mañana vecinos de muchos otros barrios no solo de la 31 cuando este barrio esté integrado a la ciudad y acá se pueda llegar con vías de colectivo y demás puedan venir a estudiar al Dorita Costa y puedan formarse en la 31 entonces desde ese punto de vista el profesorado es una herramienta más para la pelea por la urbanización del barrio por la integración del barrio a la ciudad y esperamos que contribuya en ese sentido a la lucha que da el barrio para estar incorporado y tener los mismos derechos que todos los ciudadanos de Buenos Aires que todo el barrio sepa que existe esta posibilidad que existe este profesorado acá que están invitados a aquellas personas que quieran seguir estudiando que quieran ser maestros de escuela que está esta oportunidad que está este instituto que se conozca que todos los estudiantes y las estudiantes que empiecen con el profesorado puedan egresarse y que puedan ser grandes maestros populares de las escuelas de la ciudad de Buenos Aires Todos somos uno con los demás Todos somos uno con los demás Somos tan distintos e iguales Somos tan distintos e iguales